Vista varias asignaturas, entre ellas lenguas orientales, y entre esas materias está Historia de China y del Asia Central. Como disparador, para que Diego nos empiece contando, yo le preguntaría de entrada por qué es inítico y no chino en el título de la charla, y cómo llegas a estos temas, y cómo es el abordaje que un historiador o una historiadora debiera hacer de ciertos problemas en estas geografías y en esas... Para vos, Diego, el espacio. Bueno, comenzamos, bueno, paso a comentar alrededor del título, que es parte de actualmente investigo, que era el propósito de este ciclo en UNIPE, que, como bien dijo Pablo, a distintos docentes y algunos invitados para poner temas de sus investigaciones en discusión, en comentario, sobre todo con estudiantes, y generar estos espacios de diálogo. Ahí, partiendo de lo que dice Pablo, este es un recorrido, lo que justamente lo que se me ocurrió traer para hoy es alrededor de un tema que hace muchos años que me llama la intención o me interpela, que parte del interés por los estudios maniqueos, por ahí para los que no están familiarizados con esta religión, lo vamos a mencionar varias decenas de veces, probablemente en el día de hoy, el maniqueísmo es una religión fundada por un personaje de nombre Mani, que vivió o nació en lo que hoy es Irak, en la Mesopotamia, en ese momento bajo dominio parto, Mani llega a su adultez, luego de la caída de los partos y el comienzo del poder sasánida, desarrolla un sistema que conocemos relativamente, que en un primer momento intenta, tiene éxito en acercarse a la familia real sasánida, esto es un punto interesante en relación a lo luego, por ahora lo vamos a llamar chino, Tiene un acercamiento con la familia real sasánida que luego termina, Mani va a terminar preso, muriendo en la cárcel y sus seguidores perseguidos. Esta revelación que Mani traía, que hoy tanto su contenido no viene al caso, va a ser una de las religiones que más se extienda en el mundo que ellos conocían. Vamos a tener gente que va a ser identificada o se van a identificar a sí mismos como maniqueos entre la parte occidental, las provincias occidentales del Imperio Romano y el Mar de Japón. Gracias a esto es que tenemos textos maniqueos en diversas lenguas, justamente los dos principales repositorios, que en mi caso me interesan ambos, es la literatura maniquea en egipcio, en una forma de egipcio muy tardía, que le ponemos, hoy no importa tampoco, lo llamamos copto, un término impreciso pero no. Y una enorme cantidad de textos muy particulares por lo fragmentario y dispersos, pero realmente enormes, miles de páginas, que proceden de la provincia más occidental de la actual República Popular China, una región autónoma que todos conocemos como Xinjiang. De ahí, de un sitio en particular, es Turfan, viene una enorme cantidad de material que es el propósito de hoy. Tampoco vamos a hablar, la mayor parte de estos materiales están en lenguas tiráneas. La mayor cantidad de estos textos están en persa, en parto, en sopio, en lenguas mucho más occidentales, que algunas no van a ser habladas, son solo lenguas clásicas, o por lo menos son las lenguas de la transmisión de estos textos, los textos de Mani van a estar en persa, el arameo se va a perder, los textos de Mani van a estar en persa, los textos litúrgicos van a estar en parto, los comentarios van a estar en sopio, y las personas que le escuchaban estas cosas hablaban turco uibur. Nuestro trabajo es, obviamente, del que partimos hoy, sobre este, sobre esta cantidad de textos, en donde, como es obvio, como se podrán imaginar, siempre el interés se pone sobre cuestiones, vamos a usar términos bastante burdos, occidentales. Cuando uno ve la edición de un texto maniqueo, va a encontrar problemáticas que tienen que ver con textos cristianos, con exégesis de determinados pasajes bíblicos, con cuánto nos dicen estos textos maniqueos, persas, partos, incluso bactrios, sopios, sobre el maniqueísmo en Irán, y dejan de lado el contexto de donde viene. Dejan de lado una problemática que sólo se ilumina entendiendo que estos textos están producidos, y algunos de ellos reescritos o escritos, en un mundo atado a la tradición ciníptica, en un mundo que es periférico a diversos estados que son parte de esta tradición, que leen de diversas maneras la tradición clásica, a la cual le podemos poner la etiqueta de China. Diversos estados que existieron históricamente en el territorio que hoy ocupa la República Popular China. Y que, en nuestra imaginación, nuestra herencia orientalista, y las construcciones nacionalistas, el discurso chino, o incluso japonés, lo vemos como una especie de China del pasado. De ahí es que esta expresión que empezaba comentando Pablo, de por qué es cinítico, por qué esta palabra, por qué se nos cruza esta palabra, justamente es por este problema, porque hace mucho tiempo ya, cuando no se le prestaba tanta atención a estas cosas, un enorme lingüista y filólogo, Victor Mer, que todavía vive y sigue produciendo, es uno de los primeros en prestarle atención a los pocos vestigios, no pocos, pero los vestigios que quedaban, que son escasos, de la literatura en chino, pongámosle hasta ahora, hasta que lo expliquemos, en chino, en lenguas vernáculas. El Victor Mer, ya en 1994, señalaba que, si a la lengua estándar, que hoy se habla en la República, que se usa en la televisión, en la radio, en los diarios, en la redacción de leyes, en la República Popular China, la lengua que nosotros le decimos, también un poco equivocamente mandarín, es decir, el chino estándar que uno aprende, si se anota en, por ejemplo, cualquier de los cursos que ustedes conocen, para aprender chino, si a eso le decimos chino, todo lo demás tiene que tener otro lado. ¿Por qué? Por justamente esto que mencionamos, nuestra propia tradición, y las construcciones más contemporáneas, y algunas no tan contemporáneas, en esta geografía, tienden a hacernos pensar que hay una suerte de continuidad a lo largo de más de dos milenios. Como todos saben, nosotros tendemos a creer que hay una suerte de oriente inmóvil frente a nosotros. Estamos cambiando todo el tiempo. Nuestro alfabeto es casi tan antiguo como la escritura china, pero sin embargo, nunca reparamos en eso. En cambio, vemos un texto en chino y nos parece, enseguida aparece esta etiqueta de milenal. Entonces, Mer propuso en los 90 hacer esta distinción que nos permitía, por una parte, tomar conciencia de que en China se hablan un montón de lenguas emparentadas, hoy llamadas lenguas ciníticas. El mandarín también es una bolsa de cosas. El mandarín es una enorme esfera donde se ubican lenguas más o menos parecidas, incluso algunas no comprensibles entre ellas, que sirvieron desde hace varios siglos como lengua común, como coine entre funcionarios, como lengua común administrativa. Entre la década de 1890 y 1930, una de ellas, que está construida alrededor de la capital, entre la lengua de la capital en el norte, termina siendo la lengua estándar que es un estado. Incomprensible con otras lenguas ciníticas, como por ejemplo el cantonés, que tiene un montón de hablantes también, conocemos del cine de artes marciales. Más allá de que en la República Popular China hoy se hablan otras lenguas de otras familias. Por ejemplo, ya que estamos hablando de su provincia más occidental, se habla una lengua turca, también por un montón de gente, se habla tibetano. Es justamente para primero tomar conciencia de que si llamamos chino la lengua estándar, tenemos que tener cuidado de no decirle chino a todo lo demás, para no confundirnos, y sobre todo no decirle, y eso es algo que en el ámbito académico, sobre todo occidental, hasta que no tiene tradición, no tenía nombres previos para estas cosas, no es así por ejemplo en japonés, el término cinítico cada vez, quizás entre los sinólogos norteamericanos, más que nada, el término cinítico cada vez tiene un espacio más grande. Especialmente para hablar de la lengua literaria previa al siglo XIX, previa al siglo XX. Es decir, la lengua no hablada, la lengua escrita, que imita modelos históricos, que imita los grandes clásicos, de la época de las primaveras y los otoños, de los estados combatientes, etcétera, que se inspira en ellos, en términos gramaticales, etcétera, y en producción posterior, esa lengua literaria, que va a ser usada casi para todo, hasta inicios del siglo XX, y que además, y ahora viene otro problema adicional, que la U se usan en contextos que no van a caer dentro de la geografía política que vamos a llamar, por lo menos, desde el siglo XIV en adelante, China. Por ejemplo, el ejemplo clásico, y del cual se ha producido mucha literatura, es el Japón premoderno, o los estados que encontramos, por ejemplo, el estado Heian, que producen, incluso hasta el siglo XX, en el mundo japonés, se va a escribir en lo que usualmente en gramáticas, diccionarios, se llama chino clásico, se va a componer material en Corea, en Vietnam, en lo que hoy es la República Popular China, se va a componer una enorme cantidad, gigantesca cantidad, en Okinawa, de textos en chino clásico, en mundos que caen por fuera de algo que podemos llamar China. Ahí es donde también el concepto de cinítico cumple un papel en distinguir estas cosas. Por más que, si uno va, por ejemplo, a textos japoneses, los llamen de alguna forma chino, se utiliza la palabra kan, o sea, kan, en referencia a la primer gran dinastía de un territorio unificado, más o menos extenso. Este uso de cinítico es muy útil justamente para esto. Lo que yo me ocupo es una de estas periferias, quizás de estas periferias a este mundo es la menos estudiada. en la periferia de estos estados, en el mundo usualmente llamamos chino, obviamente, lo más estudiado, más famoso, etcétera. Todo lo que hubo en lo que hoy es Japón, y de lo cual hay enorme bibliografía, y que además sí tiene una importancia muy grande para estudiar casos análogos en otros lados, entre ellos el que a mí me interesa que son los turcos huigures en un estado gigantesco que viene de poblaciones originariamente seminómades que conservan prácticas nomádicas incluso cuando se establecen, por ejemplo, en ciudades. se quiebra, colapsa en el siglo IX y va a tener una suerte de estados que lo suceden. El más conocido por todos es el reino huibur de Cocho, que entre los ochocientos y el siglo XIV lo tenemos bien documentado. Después tenemos en otra parte, en Canchou, tenemos un pequeño reino que desaparece hacia el mil treinta y seis, entre mil treinta y seis y mil treinta y ocho. en cuanto a este reino en Cocho, su capital va a estar cerca de la moderna Turfán. Y acá, como es conocido, va a haber una serie de misiones alemanas, francesas, japonesas, pero sobre todo alemanas, que van a excavar en estos sitios y en donde van a encontrar miles y miles y miles de textos. Lamentablemente, y esto tiene que ver con nuestro trabajo, las publicaciones de esto están a años luz de lo que se esperaría que, de lo que se podría llamar un trabajo arqueológico. Era gente haciendo pozos, destruyendo cosas y buscando o textos o piezas interesantes para mostrar en un museo en Berlín. Es en este marco que uno puede puede prestar atención a que hay diferentes problemas en estos textos maniqueos procedentes en lenguas iranias procedentes de esta región que sólo se resuelven o sólo se interpretan si tenemos en cuenta la la presencia simítica. Y esto es algo que siempre se lo tuvo al margen en los estudios maniqueos de textos iranias. De hecho, siempre se tuvo al margen el nivel de cinización de los uigures. Si uno presta atención a los materiales procedentes de esta región que ahora expliquemos otra parte del título, le decimos Turquestán en términos históricos y acá empezamos no quiero ir a las discusiones que son más propias de la materia que se dicta, ahí empezamos con términos como súper problemáticos como ruta de la seda que es un concepto que habría que expulsar de este tipo de trabajos y después quizás lo de Turquestán para referir a los turcos uigures usamos el término que tradicionalmente llamó esta región la historiografía occidental sobre todo porque si lo llamamos por el nombre de la región autónoma moderna lo estamos circunscribiendo unos límites que en el pasado no tenía. De hecho, esa región en el pasado que nosotros nos dedicamos estaba ocupada por más de un estado muy diferente. De hecho, un poquito más hacia occidente tenemos el estado budista más importante hasta su caída en el 1006 que es el reino de Cotán que también ocupa lo que hoy es parte de esta región autónoma en la República Popular China que es mucho más grande y más diferente a lo que era en el pasado. Por eso recurrimos a este término Turquestán. Ya algunos especialistas como el Trambleu un especialista francés que ya murió que escribió a inicios de los 2000 quiso resucitar pero con menos éxito y con razón no tuvo éxito el término Serindia para llamar esta región que es subrayando la influencia del budismo en un territorio significado. Este es un término también que viene de los historiadores desde inicios del siglo XX que entendían que en este mundo lo indio lo iranio se solapaba con lo chino del indio que unificaba ambos términos pero bueno eso es para explicar el Turquestán en el título. Estas personas que venían de mucho más al norte venían de lo que hoy es Mongolia establecidas en la región de Turfán se establecen en un lugar donde la lengua que se hablaba lo que se leía etcétera era cinítico. La población que ocupaba este lugar con mayor o menor independencia de la capital por ejemplo de la dinastía Tang era población que llamemos podemos llamar China sabiendo los problemas de estos términos pero bueno para hacerlo más ameno. podemos llamar población China en este lugar. Es decir esta gente hablante de turco cuya cultura clásica era Sogdia personas que vienen de lo que hoy es Uzbekistán pero que tenían mucho tiempo ya que tenían presencia en China y que sostienen la administración etcétera de estos turcos uigures y además en términos religiosos son estos obvios los que convierten a la elite uigura al maniqueismo cuando cuando se establecen en cocho en Turfán se establecen en un lugar donde la tradición era china y podemos ver claramente incluso en los textos maniqueos cuando mencionan los colofones que mencionan ofrendas himnos la ofrenda de ese texto para generar mérito podemos ver que la administración era emulaba la china los títulos que utilizan estas personas son títulos chinos el nombre de muchas de estas el nombre de muchas de estas personas son nombres son nombres chinos y esto lo tenemos que poner en con diversas cosas con las que no se las han relacionado en principio que la mayor cantidad de manuscritos procedentes de este sitio están en China tenemos obviamente textos budistas para alrededor del mil los uigures van a abandonar el maniqueísmo y se van a convertir al budismo y a un budismo que se va a expresar en uigur pero que es un budismo completamente cinítico a diferencia de otros otros estados que lo precedieron donde la literatura tocari etc. tenía relación con la india la literatura cotanesa la literatura uigur van a traducir del chino pero sacando de lado el budismo vamos a tener y ahí es donde viene un punto interesante una enorme presencia de lo clásico los uigures se forman en el uso de la lengua literaria cinética lo que llamamos lo que llamamos chino clásico tenemos tenemos textos escolares el clásico de los mil caracteres el clásico de los tres caracteres ejercicios escolares ejercicios de caligrafía tenemos textos para formar estudiantes en la tradición confuciana tenemos diccionarios tenemos los diccionarios más usuales para aprender el el chino clásico tenemos presencia de todos los clásicos tenemos ejemplares aunque sea fragmentarios y todo esto en un en un número interesante tenemos más tenemos una buena cantidad de material que nos permite entender cómo cómo se estudiaba esta lengua literaria esta lengua literaria que se va a usar en una región gigantesca por lo menos por escrito nosotros sabemos bien incluso hay bibliografías sobre la comunicación por escrito sabemos de hecho que los uigures por textos en donde el chino lo escriben o lo glosan en caracteres uigures que tenían su propia pronunciación del chino literario de hecho sabemos muy bien que si alguien más allá de los diccionarios que registraban pronunciaciones etc y si dos personas de lugares más o menos distantes intentaban hablar en chino clásico no se hubieran entendido eso lo conocemos bien luego por ejemplo alguien procedente de lo que había Japón Corea lo que había Vietnam el Turkestán etc si hubieran intentado hablar en chino clásico no se hubieran entendido y sabemos bien que hablaban por escrito tenemos algo de bibliografía como funcionaba esta forma de comunicarse escribiendo comunicarse en persona escribiendo donde si compartían varias cosas compartían una misma lengua literaria pero además una misma tradición tenían una serie de lecturas obligatorias que en el caso de los estados que existían para esta misma época por ejemplo la dinastía Song del Norte en lo que hoy es la República Popular China esta currícula se memorizaba porque era clave para aprobar los exámenes que permitían ingresar a la administración y eso de formas más o menos parecidas o en toda esta gran región por lo cual no sólo hay una no sólo hay una una lengua en común sino que hay una una enorme lista de temas de textos clásicos de textos los clásicos llamados confucianos por nosotros no por ellos el todo este este grupo de textos que además formas de poesía etcétera que toda esta gente probablemente conocía había memorizado tenemos un mundo en común más allá de la literatura budista también en chino clásico es decir tenemos que prestar atención a este mundo en el cual los turcos uigures que además eran maniqueos por lo menos su elite se formaban con el que les permitía dialogar con todo lo que estaba alrededor con la dinastía chía occidental en el norte con los hombres del norte en el centro sur incluso con lugares más distantes les permitían mantener un diálogo y en algunos casos sabemos directamente de su relación porque un grupo de textos maniqueos están escritos en textos chinos rehusados es decir en estos escriptorias de Turfan se rehusaban textos chinos para escribir bocetos de textos maniqueos bocetos de cartas cartas dirigidas a autoridades maniqueas etc a esto le tenemos que sumar ya en un ámbito mucho menos estudiado todas las cosas que tenemos en común en este mundo los colofones transfiriendo el mérito por la copia de una obra la idea de paraíso propia del budismo de la tierra pura que el maniqueísmo va a adoptar la meditación que el maniqueísmo va a tomar probablemente leyendo obras tempranas que luego vamos a llamar zen mucho tiempo más adelante la meditación sobre el paraíso de hecho tenemos uno de los poquísimos sitios arqueológicos maniqueos que se conservan es una cueva donde probablemente se meditaba sobre el paraíso la idea de Maitreya pero hoy vamos a las cosas que nos que nos interesan más tenemos un grupo de textos donde claramente se ve que están leyendo obras chinas o por lo menos obras budistas en China tenemos como el manuscrito M 5815 que está en parto lo que ya sí es un problema porque no sabemos hasta cuándo podían escribir parto pero tenemos claramente presencia de textos que circulaban en chino tenemos tópicos que seguramente conocen en chino y uno de los temas que más me interesa que es y el que más tiempo le he dedicado que es la conformación de la realeza uigur es un tema que no se lo ha prácticamente estudiado el material que tenemos es maniqueo que son himnos de entronización al rey himnos de entronización al maestro maniqueo que recibía en Turfam himnos cantados en momentos diferentes litúrgicos pero cantados al soberano que nos muestra muy bien cuál era la idea que se tenía sobre el poder en el mundo uigur y lo que no se notó en estos textos es la influencia de un texto en chino clásico un texto sánscrito falso que es la el Sutra del Rey Benevolente es un texto tremendamente importante es uno de los poquitos textos que si uno se quiere dedicar a cualquier cosa después del 400 hasta el siglo XX en este contexto tiene que haber leído uno no puede entender cómo se piensa al soberano en muchos sitios incluso en el Japón de fines del XIX sin sin haber leído este texto fundamental que hoy sabemos que es falso es un un texto budista donde le preguntan a Buda sobre obviamente no le preguntan directamente ninguno de estos textos es tan burdo para ser explícito pero le preguntan a Buda sobre sobre cómo qué tiene que hacer un soberano qué tiene que hacer un soberano para propagar el budismo obviamente no le preguntan y ese sutra construye la idea de gobernante es un sutra probablemente escrito en China escrito en el norte de China en el siglo V después de Cristo y reescrito por un personaje central en el siglo IX que es Amogavashira es un monje con nombre indio que se va a transformar en una de las grandes figuras políticas en un momento de crisis que alrededor de la revuelta de Al-Dushan que es el momento de quiebre de la dinastía Tati y el surgimiento aparte de los uigures como un poder regional Amogavashira es un tipo tremendamente influyente en muchísimos aspectos hasta la actualidad incluso podríamos decir la razón no sé por lo cual en japonés se le dice día del sol al domingo día de la luna al lunes por qué se utilizan los nombres de los planetas clásicos de la astrología helenística en los nombres de los días de la semana bueno es por este señor entre otras cosas él o algunos de sus seguidores por su nombre introdujo en este mundo la astrología helenística que era tan atada al budismo con esta idea de adaptar el tiempo al tiempo litúrgico y el tiempo litúrgico del budismo era en términos de esta concepción del tiempo de la cual estamos más familiarizados en el Mediterráneo el en el y que por alguna razón Amogavashira llamaba con nombres iraños pero eso no no nos importa hoy este hombre va a crear alrededor de este sutra la idea de que un gobernante tiene que defender para él el budismo y que esto van a ser dos áreas diferentes donde quien sea cabeza del budismo por expresarlo de alguna manera va a estar por sobre el soberano el soberano va a tener que demostrar que es que tiene las características de un bodhisattva para ser un soberano legítimo es decir divide el el mundo político en dos esferas una de ellas por sobre la otra esto es lo mismo que vemos en los himnos uigures de hecho lo dicen así lo dicen claramente hablan de dos cosas utilizando el número dos por una parte está el maestro que es la cabeza del maniqueísmo en la región a veces refieren al al patriarca pero como vive en Babilonia nadie sabe ni dónde está pero el maestro es la cabeza de la religión y el segundo de estos mundos es el del rey huibur que está sometido al maestro y tiene que ser un buen maniqueo para ser un gobernante legítimo estamos simplificando un montón es un sutra muy complejo y su recepción en el mundo de Udur es muy compleja quizás ustedes si tienen alguna lectura de la región lo van a conocer porque Kukai lo va a introducir a Japón donde esto va a volver una y otra y otra vez que están de paseo haciendo turismo por Buenos Aires y van al al museo etnográfico por ejemplo y ven el altar budista que se expone en el museo etnográfico que es una cosa muy particular es de una forma de budismo creada en época Meiji para bajo el paraguas del estado entre fines del 19 principios del 20 van a ver que tiene una tablita donde la frase que dice ahí defender el estado etcétera que justamente viene de este sutra es un texto tremendamente influyente en todo este mundo quizás menos en lo que hoy llamamos China porque el abandono que hay la separación que hay del budismo luego de los 800 pero volviendo a nuestro contexto vemos eso por un lado y un texto que también es apócrifo un texto que se presenta todas estas cosas muchos especialistas consideraban que por ejemplo este texto que era un texto santo que todavía se ha traducido si no sabíamos comprábamos lo que decían estas personas es otro texto muy importante muy significativo que se usaba en estos rituales alrededor del poder es el el sutra del del gran pavo real el Mahamayuri Sutra Mahamayuri Vida Rashmi Sutra que obviamente circulaba en chino una de las cosas podemos citar varias la idea de gobernante iluminado etcétera probablemente no tiene de ahí podemos citar varias cosas al respecto pero una de ellas y que las podemos ver en un texto maniqueo muy famoso que es el manuscrito M2 que está en persa a todas luces tardío tenemos dos grupos de textos en Turfán que son los textos en persa en persa medio más temprano que es un persa medio que podemos decir que al menos parte de eso es Sasánida es decir desde el siglo tercero después de Cristo y un persa totalmente artificial escrito por gente que habla persa moderna sabemos que vienen distintas migraciones de lo que hoy es de los alrededores de San Marcan incluso más de occidente de hablantes de persa moderno a vivir en el reino de Cocho por maniqueos de todos lados incluso maniqueos de China que eran perseguidos en todas partes menos en el reino de estos huibures que eran maniqueos que acá viene otro problema adicional que hoy no tocamos pero que es el maniqueísmo en chino clásico o en esta lengua cinética literaria que también existe y también es importantísimo y es fundamental para los estudios maniqueos porque se conservan obras completas lo que de fuera del maniqueísmo egipcio es realísimo en los textos maniqueos chinos se conservan obras completas pero estos son textos traducidos en la capital de la dinastía Tang en los 600 en los 700 tienen vienen de un universo diferente que sabemos que los leían en ámbito uiguro porque tenemos algunos fragmentos de la traducción china de los himnos maniqueos que los conservamos en un manuscrito procedente de Tuen Huen pero también en fragmentos procedentes de Turfán es decir por alguna razón los uigures también tenían acceso a textos maniqueos en chino clásico en literaria entre esta gente que migra sabemos que se produjeron nuevos textos uno de ellos tenemos una parte que es claramente antigua y una segunda parte que trata de explicar por qué los maniqueos uigures son diferentes por qué los maniqueos uigures tienen un estatus particular y en esta parte Maramo un discípulo de Mani que esta gente lo hacía fundar el maniqueísmo entre los uigures a Maramo lo hacen hablar con una especie de mujer monstruosa que custodia la frontera de oriente que como este señor se muestra como un budista piadoso esta mujer lo deja entrar esta especie de cuco que cuida las fronteras lo deja entrar para que convierta oriente en China etcétera al maniqueísmo acá vemos claramente y esto es algo que los editores se lo pasaron por alto justamente por no tener en cuenta estoy citando dos ejemplos un montón que podríamos citar pero este es el segundo y último ejemplo que traía al no tener presente que todo esto se da en un mundo donde están leyendo estos textos en chino clásico no cayeron en que esto responde justamente a este sutra del gran pavo real que tiene un catálogo de divinidades más o menos demoníacas para no entrar en términos técnicos indios que son los que utilizan estos textos budistas divinidades que controlan regiones geográficas y eso lo encontramos además en un texto mágico en parto probablemente tardío es decir las distintas regiones las distintas regiones estaban sometidas a distintos personajes divinos que para controlarlas había que dominarlos de hecho sabemos que Amogabashra lleva a cabo estos rituales para el emperador chino para qué para tener poder sobre estos territorios dominando a las divinidades que los controlan de hecho los uigures van a construir una idea sobre cuáles son los ángeles en términos maniqueos de Shhtagán en persa cuáles son los ángeles que van a proteger al reino uigure en cocho que son equivalentes a estos seres demoníacos que están a cargo de diferentes en Gandara hasta Pulano etc. y que se pueden a través de ciertos ritos controlar el nada tenemos una dificil entrar a préstamos chinos en textos maniqueos me anoté algunas cosas estamos recorriendo solo brevemente pero bueno esto es básicamente la idea para tirar algunas líneas sobre el uso del chino en un lugar para por si alguien quiere discutir comentar o retomar preguntas etc. Muchas gracias Diego yo hubiera querido preguntar pero lo has respondido de alguna manera sobre la incidencia de los textos en esta lengua cinítica literaria en los textos que estudiaste en un reciente libro que publicaste en Alemania y en alemán son las contribuciones sobre iranística y sobre el maniqueísmo iranio creo que es un libro muy interesante junto a un colega de la universidad de Erlangen en ese libro aparecen investigaciones sobre el maniqueísmo muchos de estos problemas y muchos de estos textos es más una invitación a leerlo para lo que estamos escuchando que una pregunta porque te has referido largamente a esto voy a pasar de mis intereses para darle la palabra a quien quiera comentar algo adelante si no hay preguntas seguimos retomando y creo que tu pregunta tenía una segunda parte que no sé si respondí tu pregunta inicial la del principio de todo si bueno dale volvamos sobre eso y que era por una parte el porqué de cinítico pero no no después era como como llegabas a estos temas y y de qué manera estas cosas están presentes en el dictado de la asignatura claro que vale aclarar es es la única asignatura curricular sobre historia en este caso el título es historia china y de la asia central en universidades argentinas lo que ahí justamente si bien obviamente los temas a los que me dedico ocupan una cuestión minúscula por esto de que no 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 tendríamos espacio para todo lo demás que es infinitamente más importante en la materia y por esto que tampoco se puede convertir una materia en un seminario y dado los temas que uno se ha dedicado como si fueran importantes la materia justamente trata de reflejar esto no es una historia de china en los términos que se la entiende en los términos orientalistas por decirlo de alguna manera no es una historia de cosas que sucedieron en lo que es la república popular china sino que la implicancia de asia central es un concepto que quizás hay que merece ser explicado porque hay un asia central en términos políticos de cuando el asia central del mundo soviético hasta los 90 Uzbekistán Afganistán incluso etc y después hay un concepto historiográfico de asia central que es un poco menos problemático que usar ruta de la ceba ruta de la ceba que obviamente se transformó en un concepto político en los últimos años en el asia central lo que tenemos es una una región que en términos de el uso por parte de los historiadores este concepto va desde donde termina el mundo hablante de persa o de parto y donde se empieza a hablar chino es decir va una cosa entre los límites del purquestán justamente la frontera tradicional del mundo chino que está un poco más allá de son cuento y las provincias más occidentales más orientales perdón del imperio sasán antes de entrar al mundo bactrio al mundo indosasán etc esta región está presente en la materia por dos razones primero porque nos ayuda a comprender la extensión de este mundo de este mundo cinítico sin entrar en temas de los que conozco infinitamente menos como puede ser Japón igual está mínimamente presente en la materia por su importancia pero y además nos ayuda a por lo menos leer bibliografía sobre el mundo irano y el mundo indio sin los cuales lo que sucede más al oriente no se puede comprender sin haber leído algo o haber recorrido algo sobre el budismo de Gandhara o el budismo bajo el reino de los kuyanos no vamos a poder hablar o leer bibliografías sobre el budismo chino temprano o el budismo chino incluso de los setecientos de los ochocientos de los novecientos difícilmente podamos tener una lectura seria de la bibliografía sin sin tener primero un recorrido sobre sobre el mundo sobre el budismo tanto en Gandhari como en sánscrito en el mundo básico es el propósito de cómo está armado el programa de la materia que además se va transformando y se va adaptando todos los cuatrimestres pero era un poco este reflejo también tener en cuenta esto la conformación de la lengua literaria el cinético literario y cómo esta lengua se refleja en una región enorme como un texto que encontramos para ponerle el nombre tradicional en chino clásico en principio por estar en chino clásico no tienes que venir de China antes que comencemos a leer estos temas es la idea que nos viene a la cabeza rápidamente que algo en chino clásico puede reflejar producciones intelectuales muy diversas de muy diversos lugares que sí comparten una tradición reflejada en una literatura gigantesca y una lengua y una lengua literaria en común eso es más o menos en líneas generales la orientación resumiendo mucho y saludamente del programa ¿alguien levantó la mano? Adelante Romina Hola, buenas tardes bueno, yo soy estudiante desde el primer año de la carrera de letras y sinceramente me noté en la charla en la exposición porque a mí me interesa mucho todo lo que es la cultura asiática tanto de Japón China y de Corea y me gustaría saber si creen si es posible que se amplíe un poco en la currícula de los diseños curriculares de nuestra carrera tanto de historia como de letras tener más contenido de como esta materia de alguna manera bueno en principio la materia de China no se ofrece usualmente para letras como optativa pero cualquier estudiante de la carrera se la puede pedir a la coordinadora de la carrera a Viviana que la pongan los coordinadores pueden poner las materias como optativas siempre yo en mi caso coordino las carreras de historia todos los cuatrimestres armo la lista de optativas y los estudiantes muchas veces aquellos que les interesa algún tema particular que no se ve reflejado en la carrera pueden pedir que se dicten que se ponga como optativa alguna materia por lo cual si te interesa cursar la materia de China que se da en historia puedes escribirle a Viviana que no va a tener ningún problema en habilitarla como optativa después en la la UNIPE tiene todavía no se dictó pero hay una una materia sobre filosofía cinítica que se va a dictar seguramente en el futuro como la carrera de filosofía es muy joven seguramente se va a dictar en los el año que viene o el otro en la carrera de filosofía que de nuevo lo mismo se puede se puede pedir que que se que se que se ponga como como optativa para letras y en algún momento cada tanto se dicta algún seminario en algún momento dicté un seminario sobre sobre memoria cultural y la circulación de los clásicos justamente también leímos algo de bibliografía sobre sobre lo que hay es China sobre Japón para para otras carreras para el profesorado de matemáticas puntualmente como seminario de formación general pero también se pueden poner estas cosas que obviamente ampliarlas está sujeto a a cuestiones presupuestarias que hoy no están tan a la mano pero por lo menos esas dos materias que como son materias obligatorias de dos carreras están disponibles nada como decimos siempre a los estudiantes sentíte totalmente libre de escribir a la coordinadora de tu carrera para que las ponga como materias optativas bueno muchísimas gracias no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta alguna inquietud alguien está hablando alguien está hablando puede ser federico y casi no se escucha está muy bajo ahí se me escucha Rodrigo sí ah Rodrigo ¿cómo estás? todo bien bueno muchas gracias por la ponencia muy interesante quería preguntarle Diego si sabes para ampliar sobre el concepto de la ruta de la seda me podés recomendar alguna lectura en castellano o en inglés sobre el tema sí hay varias cosas críticas hay una muy linda hay una muy linda conferencia de un iranista iraní después cualquier cosa dejo mi mail bueno en el caso de Rodrigo lo tiene porque es alumno de la carrera pero dejo mi mail si a alguien le interesa le mando ambas cosas por email es un concepto muy problemático es un concepto que se crea a fines del 19 en Alemania para explicar cuestiones puntuales del interior romano para explicar por qué aparecen chicas vestidas con vestidos de seda en las pinturas pompeyanas y es un concepto que atiende al imperio parto los historiadores un historiador particular alemán de fines del 19 completamente ajeno a lo que nosotros estamos discutiendo va a proponer que había una ruta por la cual la seda llegaba a través del imperio parto a el mundo romano algo que hoy sabemos que era mucho más complejo ese concepto sobre todo después de la década de los 70 lo van a empezar a lo vamos a empezar a ver casi aplicado sin sin criterio alguno en la gente que se dedica hacia historiadores que se dedican hacia central o filólogos especialmente historiadores del arte y luego lo vamos a ver puntualmente en la gente que se dedica a estos sitios arqueológicos con textos en lenguas tiranias indias tocario etcétera de la parte más occidental de la actual república popular china en donde el concepto va a ir mutando y va a dejar de ser el mediterráneo como centro para explicar cómo la seda llega al mediterráneo hoy tampoco es relevante no hay una ruta de la seda ni hay ni una ruta ni varias rutas ni una ruta marítima por la cual circula la seda una de las cosas que rápidamente ya hace décadas se explica es que lo que circulaba era mucho más que seda circulaba por ejemplo religión muchísimos productos más pero fuera de esto que es anecdótico va a haber un cambio de centro y se lo va a empezar a mirar desde China de cómo China tiene contactos con Occidente de cómo una especie de antepasado de la China actual se relaciona con Occidente y en los últimos 15 años o 10 años cuando uno habla de la ruta de la seda piensan el mundo chino y su relación con Occidente porque hay persas porque hay sopios porque hay monjes judistas de muy distintos lugares de lo que hay es la India en los distintos reinos que se reparten en el territorio de la actual República Popular China y obviamente como todos saben este concepto de ruta de la seda que hace unos 10 años en términos políticos el gobierno chino lo empezó a usar para referirse a su relación con Irán hoy lo usan para referirse a un gran proyecto político comercial del actual gobierno chino que obviamente construido sobre una idea de pasado lo usan para referirse a las relaciones de China con el mundo esta idea de ruta de la seda pero para hablar del pasado es problemático es algo que está construido sin demasiado criterio y que los especialistas han tendido a abandonar en la última década me hizo ah bueno después si querés Rodrigo escribime y te envío algo de bibliografía y como decía una conferencia que es muy sintética y muestra todos estos problemas especialmente en relación al mundo iranio el que da esta conferencia es una ponencia en realidad está en youtube se dedica a las provincias más orientales del mundo sasánida del mundo y trae este problema del uso de este concepto de ruta de ruta de la seda que ni existe tal cosa ni explica nada dale después te escribo entonces bárbaro te escuchaba pensaba como esta ruta de la seda de un extremo al otro del mundo conocido ese momento digamos este cruzaba a través de un montón de culturas y todo el multiculturalismo que se da en el medio como no había una ruta específica pasada por lugares muy diversos generalmente justamente el rescate del concepto de ruta de la seda viene de la mano con la palabra multicultural y como lo vemos aparecer en la bibliografía en las últimas décadas como un interés por estudiar contextos multiculturales por parte de muchos especialistas y justamente eso hizo que explotaran el número los estudios y el interés de personas por por dedicarse hacia central etcétera alrededor de este interés por contextos diversos pero si uno ve por dónde pasan estas cosas por el mapa en realidad pasan por lugares tremendamente diferentes que hoy conocemos mucho mejor por ejemplo los romanos puenteaban a los partos comerciando con los sátrapas occidentales otros otros reinos a través de Egipto el puerto de Berenice que lo conocemos sobre todo por la arqueología por la cantidad de cosas que hace más de 10 años viene dando la arqueología en el puerto de Berenice y en sus contrapartidas en los puertos en la India a los cuales llegaban a los romanos que les permitían exitosamente comerciar directamente con los puyanos saltándose a los partos pero uno podría si no mata el concepto podría hablar de ruta por lo menos en relación al mediterráneo aún más diverso porque entra el mundo del sudeste asiático y el mundo de la navegación entre por ejemplo los puertos del sur de Irán y China y eso es otro contexto diferente esta gente que pasa por lugares en el sudeste asiático antes de llegar a los puertos del sur de China si la verdad que es un mundo más fascinante cinítico como principal obstáculo el tema del idioma te iba a preguntar en ese sentido si se proyectará bueno vuelve a ser el problema el presupuesto también pero dar chino así como se dan otros idiomas muy interesantes si en la Unipe en algún momento se pensaba dar chino si me imagino que por ahora no pero hay nunca hubo muy buenos materiales para estudiar chino clásico algo fundamental no no uno no 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 puede trabajar nada de esto y esto incluye por ejemplo Japón o Corea sin haber formado bien en chino clásico o como se lo llame ahora hasta perdiendo todo hasta por lo menos hasta mediados del siglo XX hasta por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial es impaltable el pasar por por el estudiar chino clásico que uno no se formó preparándose para poder leer chino clásico lo que es muy difícil y lleva muchos años difícilmente pueda pueda abordar prácticamente nada o que pueda abordar seriamente acá tenemos hay varios problemas primero lo que el tiempo que uno tarda en poder leer chino clásico que es mucho son años por eso no hay tanta gente que se dedique a estas cosas es una lengua difícil con un sistema de escritura muy difícil de aprender porque uno tiene que aprender al menos unos entre dos mil y tres mil caracteres para poder leer algo y siempre va a encontrar caracteres que no conoce y tiene que recurrir al diccionario es decir lleva una cantidad de tiempo y esfuerzo de trabajo propio en años más allá de un curso de leer todos los días y además aprender una tradición en donde la literatura clásica con la cual la literatura clásica no solo en chino clásico sino por ejemplo en japonés clásico hace referencias veladas todo el tiempo a veces por el uso de una sola palabra por lo cual si uno no tiene además en la memoria un conjunto de textos o por lo menos no le suena un conjunto de textos probablemente no entienda lo que está leyendo probablemente no comprenda la intención de quien está escribiendo que escribe algo pero en ese texto hay todo el tiempo una intertextualidad a cosas que esta gente había aprendido de memoria obviamente si uno va a la poesía etcétera es mucho más habitual ahí la lengua china clásica tiene algo muy particular que siempre uno cuando empieza a aprender es uno de los primeros temas que revisan las gramáticas que uno puede jugar con la con lo explícito y se considera que una se considera que una lengua elegante es muy poco explícita por lo cual si uno enseguida se sorprende cuando empieza a leer chino clásico que omiten preposiciones omiten pronombres omiten todo aquello que nos parece infaltable en una cuando escribimos sáquenle a un texto en castellano los pronombres las preposiciones no indiquen el sujeto nunca bueno eso así muchas veces se escribe en adreves lo que hace aún más complejo entenderlo porque uno solo va a entender por ejemplo quién es el sujeto de esa oración si conoce la referencia literaria a la que el vocabulario está haciendo la referencia literaria que quien está escribiendo tiene en mente por lo cual puede haber un curso de chino clásico pero además requiere un trabajo casi cotidiano para informarse en esto hace muy poco hasta hace muy poco era muy difícil en occidente formarse en chino clásico porque no había buenas gramáticas se creía que uno se podía estudiar chino clásico leyendo leyendo directamente los textos con un maestro no había diccionario acá vemos un problema que parte de esta misma concepción de que el chino es todo lo mismo por ejemplo en el mundo anglosajón se utilizaba el diccionario de matrius el diccionario de matrius es un diccionario de inicios del siglo XX donde el tipo dice en el prólogo lo que en términos lingüísticos es una aberración que va a mezclar porque obviamente su mundo es ese tu mundo es un mundo más o menos eso que llamamos república china inicios del siglo XX donde quienes dirigen están formados en la tradición son antiguos funcionarios del imperio ching y dice matrius bueno mezclamos todo va a estar desde la lengua de los textos clásicos hasta la lengua del diario o de carteles o cosas que siento por la calle por lo cual usualmente uno trataba de leer clásicos con esas herramientas y lo que no sabían básicamente que acepción encontrar imagínense no sé leer a Virgilio en un diccionario de castellano era más o menos esa la analogía por suerte hace menos de 10 años ahora no me acuerdo bien el año Kroll Paul Kroll publicó el primer diccionario jamás de la lengua más o menos entre los textos más tempranos y el año mil aproximadamente es el diccionario que está Cobrín hay dos ediciones la que se vende ahora es la segunda edición por primera vez uno tiene una herramienta para leer estos textos eso es un progreso descomunal obviamente que es lo que uno recurría a los diccionarios chinos o japoneses que son muy buenos obviamente sí en chino en mandarín lengua estándar moderna hay muy buenos diccionarios de chino clásico o japonés pero eso implicaba aprender otra lengua moderna que obviamente hay que aprenderla pero para dedicarse a estas cosas pero aprender otra lengua moderna para poder usar la bibliografía y recientemente salió lo que para mí es el mejor libro para aprender chino clásico que es la gramática en inglés de de Fogelsang que es una gramática compleja porque presupone conocimientos de lingüística previos no es muy claro es exigente y presupone también poder leer la escritura china lo que a veces no está dado pero va desde muy simple con ejercicios y permite en poco tiempo empezar a leer los ejemplos que él pone y tiene muchos ensayos que intercala entre los capítulos para ir acercándonos de a poco a poder trabajar con textos en en chino clásico que además circulaban de una forma diferente y eso lo tenemos que habituar porque esta gente no solo memorizaba los textos sino que memorizaba la glosa y la glosa a veces es mucho más extensa que el texto si uno ve cómo leían los textos estas personas por ejemplo las ediciones impresas va a encontrar dos líneas del texto de Confucio por ejemplo de la Sanarexta y varias páginas de comentarios de comentarios históricos reunidos fulano dice tal cosa mengano tal otra sobre cómo interpretar este pasaje en realidad lo que se estudia era todo eso bueno Fogelsang es la primera de estas gráficas contemporáneas que también tiene una introducción a la vez a todo este vocabulario de las glosas si a alguien le interesa para mí es el mejor texto para acercarse al chinoclásico y lo pueden leer incluso pueden leerlo antes porque tiene una muy buena introducción a la escritura un texto que a mí me encanta de un sinólogo que fue Trotsky en Durham durante muchos años que se llama Chinese True Poetry después igual me pueden escribir y les mando la bibliografía les mando las referencias que es una introducción a la lengua poética china un texto fantástico uno debería leerlo cada tanto porque lo prepara uno para entender toda esta imprecisión intencional y cómo empezar a captar la intertextualidad en el vocabulario poético de la dinastía Tang las dinastías Tang y Song este es un libro que me parece también súper claro que funciona muy bien como introducción por más que no permite leer prosa la gramática de Vogelsang está orientada obviamente a la prosa quizás esos dos textos para partir son me parece son excelentes para algo que es si alguien está estudiando por ejemplo comentaba Romina y dice me quiero dedicar pienso en mi carrera dedicarme no sé a estudiar por ejemplo en caso de letras literatura china o literatura japonesa quizás la mejor recomendación es que empiezas a aprender chilo clásico hoy mismo desde el primer año conseguiste la gramática de Vogelsang o este otro libro que mencioné conseguiste porque vieron que estas cosas quizás algunas personas las consigan de diversas maneras quizás estén dando vuelta por lugares informáticos cosas que bueno no uno no no trata de verlos impresos pero se pueden conseguir estos estos libros y empezar hoy mismo a estudiar porque lleva tiempo pero es para mí la recompensa es enorme les va a permitir acceder a una cantidad de textos inagotables no sé solo lo que se escribió en Japón o en Vietnam en chino en chino clásico no les alcanzaría la vida para conocerlo y leerlo todo por lo cual no sé hay obras por ejemplo después que pueden ir leyendo en inglés Brill tiene una serie sobre tradición cinítica un libro que me encanta un libro japonés de Marishi Saito que se llama Kambun Miyaku también me escriben y les paso la referencia que por suerte esta serie de Brill los está traduciendo todos al inglés porque son libros importantes que antes solo se podía leer en japonés donde Saito explica por qué el japonés contemporáneo y la literatura japonesa contemporánea todo lo que le debe al chino clásico y cómo si nos vamos mucho más o sea para la primera mitad del siglo XX hacia atrás sin habernos formado en chino clásico nos vamos a hundir en el agua porque nos vamos a estar perdiendo elefantes que pasan al costado nuestro por lo cual quizás esta por ejemplo la gramática de Fogelsang es un excelente punto de comienzo que lo pueden conseguir hay que Fede Federico Brusson es nuestro profesor de árabe clásico y de islamología levantó la mano adelante Fede bueno perfecto espero que se me oiga bien estoy en exteriores y lamentablemente puede llegar a entrar mucho ruido de afuera espero que se oiga excelente buenísimo bueno por supuesto sí cuando vos Diego mencionabas los rigores del aprendizaje del chino clásico por supuesto me sentía identificado dado que digamos en nuestra materia en nuestro campo académico es exactamente lo mismo con el árabe afortunadamente estamos mejor dotados de todo lo que son herramientas pedagógicas gramáticas afortunadamente no tuvimos que esperar hasta la última década para obtener materiales digamos dignos y no tener que recurrir al antiguo método de la enseñanza guiada con el maestro al lado leyendo los textos clave didácticos bueno pero la pregunta que yo tenía era un poquito más técnica espero que no exceda demasiado el ámbito de esta charla yo estaba justo repasando justamente previendo digamos más o menos el tema que se iba a tocar en esta charla que era por supuesto el maniqueísmo del ase central y su expresión cinítica y estaba revisando un mapa que viene en un capítulo de cuyo autor es Desmond Durkin Meisterenz perdón de 2018 de un libro que se llama bueno multilingualism lingua franca en lingua sacra ¿no? ese es el nombre del libro este es un capítulo está disponible online y se puede ver en la página de la Max Planck que es allá la cuestión que este mapa es un mapa de la cuenca del Tarim y muestra los lugares donde se encontraron textos clásicos no clásicos textos mariquíos ciníticos ¿no? y bueno lo interesante es que estos textos aparecen todo a lo largo de la cuenca del Tarim o toda esta región que podemos llamar turquestán chino y no solamente en Don Juan y no solamente en Turpan o Turfan como se le quiere decir que es donde se hicieron por supuesto los hallazgos más sabrosos digamos entonces la pregunta mía era si estos textos ciníticos iluminan alguna diversidad interna dentro de esta comunidad maniquea ¿no? de la región por ejemplo vos mencionaste los contactos con el mundo parto y también bueno mencionaste que algunos de estos textos ciníticos tienen alguna referencia ¿no? sea préstamos de términos técnicos partos y del persa medio y hiciste esa precisión que bueno hay un persa medio auténtico entre comillas y un persa medio que en realidad habla antes de persa moderno entonces cuando nosotros encontramos esto se trata de círculos mutuamente exclusivos o sea se trata de una diversidad lingüística real entre los distintos poblados ¿no? de centros digamos habitados de esta zona había comunidades que tenían acceso a las escrituras solo en persa medio solo en parto ¿cómo era eso? ahí en el tengo presente este mapa porque es el mismo que la esposa de Edmond Erkin que es Barbara Meister que es sinóloga que escribió un artículo muy interesante sobre el uso del chino en en esta región también usa el mismo mapa creo que lo que marca ahí son textos maniqueos y no textos ciníticos maniqueos textos maniqueos ciníticos o sea en chino clásico proceden solo de dos sitios en Tunghuen encontramos las obras completas que son muy muy pocas por más que estén completas son son tres obras un tratado maniqueo un libro de himnos una segunda parte un libro de himnos se supone y una especie de introducción al maniqueísmo preparada para la administración china en Turfan encontramos algunos fragmentos menos de diez o alrededor de una decena muy muy pequeños de himnos o de estos mismos textos y si después tenemos referencias al maniqueísmo en China y recientemente se encontró un grupo extenso de obras completas maniqueas pero de aquellos maniqueos del sur de China que llegan hasta la actualidad de hecho este corpus de obras maniqueas en chino son manuscritos copiados entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX que se vienen editando estos años pero bueno ya toda cosa no tiene que ver con con lo de hoy pero sí lo que se ve en el mapa son estos textos maniqueos de distintas en distintos sitios arqueológicos que estaban bajo dominio bajo dominio Uyghur y de Tunghuen que es un un estado chino o sea un estado mejor dicho cinítico pero independiente de la dinastía primero Tang y luego de la dinastía lo que lo sigue finalmente la dinastía Song del Norte que va a estar controlado por una familia y luego por otra familia finalmente por la familia de Tsao va a estar controlada esta región va a tener su capital en sus últimos su último momento en su encuentro ahí sabemos que hay por alguna razón textos maniqueos en una biblioteca budista no sabemos por qué pero ahí vienen las obras maniqueas chinas y textos completos en Zocdio en el caso de los sitios del Durkestán que es donde encontramos como decía Federico obras en Parto en Persa en Zocdio en Bactrio no son sitios mutuamente excluyentes de hecho están interrelacionados y de hecho están interrelacionados con algo que también está muy poco estudiado que es el maniqueísmo turco mucho más occidental en el valle de Talas por allá arriba allá muy muy lejos que sabemos que está en contacto también con el con el reino de los budures hay tribus en el valle de Talas turcas que son maniqueos y su maestro es el maestro que reside en Turfam de hecho conservamos una traducción conservamos la última página con el colofón para ser más precisos de una traducción al turco hecha por estas personas en el colofón las mencionan el personaje tal del clan tal un mundo muy diferente al de los de los turcos hui hui y en este contexto el uso de estas diversas lenguas es según que se lea por ejemplo estas personas usan el turco la lengua que hablan es turco y van a traducir obras maniqueas comentarios a obras o sermones al turco pero cuando se estudia la lengua la lengua que usan para estudiarse y formarse es el sofrio los que les permite estar en contacto con su centro de referencia de grasa marcanta van a usar el sofrio en la liturgia la lengua litúrgica es el parto los manuscritos partos que conservamos son los manuscritos litúrgicos o índicos y los textos sagrados es decir las obras de Mani las van a leer en persa media esta gente va a ignorar el siriaco Mani no escribió en persa salvo el shaburagam que o lo escribió o se lo escribieron pero Mani escribía en siriaco esta gente va a ignorar el siriaco solo va a conocer algunos de nombre va a conocer que existe por más que tenían hablantes de siriaco en la misma ciudad a unas cuadras de los de estos centros maniqueos había unas cuadras a una vista de unos kilómetros de estos centros maniqueos había iglesias nestorianas que nos dieron montañas de textos siriaco textos nestorianos disculpando la expresión pero para abreviar textos nestorianos en sogrio y en siriaco pero bueno los maniqueos van a ignorar el siriaco y van a usar las obras de Mani en persa y esta diversidad lingüística se ve muy bien en un texto con solo un solo códice maniqueo no completo pero varios pedazos por expresarlo de algún modo que fue editado por Henning en los 30 y ahora lo reeditó Sims Williams con un prólogo que es aterrador Sims Williams dice Nicolás Sims Williams salió hace dos años dice la verdad que la obra de Henning está excelente la obra del año 38 es excelente se las recomiendo que los lean yo hago esta versión en inglés porque cada vez me encuentro menos gente que puede leer alemán pero bueno dejando de lado el prólogo de Sims Williams de por qué hace su versión igual es muy buena tiene un montón de cosas mucho más recientes ese texto es un ejemplo claro de los usos lingüísticos en este entre los maniqueos turcos tenemos el texto bien en parto el texto litúrgico bien en parto intercalado con citas de obras de mani que se leían en la liturgia que están en persa medio y las indicaciones de lo que tienen que hacer por ejemplo los oficiantes o los sermones o las confesiones que es una de las grandes cosas que tienen en común con los budistas que son las confesiones públicas Nati un gran budólogo norteamericano de hecho creía que la confesión pública budista era un préstamo maniqueo en China vienen en turco o en sopio en sopio perdón tenemos en turco en otros manuscritos pero las confesiones pero vienen en sopio ahí vemos como estas tradiciones lingüísticas se reparten los diversos usos en una misma en un mismo rito porque la primera parte es el rito del bema que es el rito más importante que conmemora la muerte de mani la muerte y la vuelta de mani mani vuelve como maitreya pero vuelve para el rito del bema ahí los maniqueos justamente para mí tienen que inventarse tienen que inventarse tienen que adoptar la tradición de este de este sutra chino probablemente creado por en su redacción final por Amogavashda y generar esta concepción dual del poder donde está la esfera de la iglesia maniqueo y la esfera del rey etcétera porque toda la literatura maniquea empezando por el yaguragán dicen los reyes son malos nos van a perseguir y estamos esperando el fin del mundo para que la humanidad se extinga y volver con el padre de grandeza la literatura maniquea no concibe una política maniquea no concibe un rey maniqueo y cuando eso se les da cuando aparece un rey maniqueo tienen que buscarle una explicación que van a encontrar en estos sutras pero bueno esto es otra cosa justamente esta idea de Maitreya que no va a hacer carne en el pensamiento político maniqueo para mí es porque los maniqueos no tienen ninguna figura en su literatura apocalíptica van un poquito más al sur y los tibetanos están traduciendo al tibetano textos sobre el último emperador tibetano etcétera en cambio los maniqueos tienen que buscar por otro lado pero volviendo a lo que mencionaba Fede la distribución de textos en esas lenguas responde a sus diversos usos en la práctica religiosa excepto aquellos casos donde sabemos que son gente que caía medio en paracaídas de hecho tenemos un textito redactado por un maniqueo turco en el momento en que el can se convierte al budismo de hecho se queja es un muchacho que viene de Tala de allá arriba del valle de Tala está en un cocho y se queja de que destruyeron el templo maniqueo o pusieron una estatua de Buda está enojado por eso pero nos muestra alguna circulación de hecho lo sabemos de obras islámicas como el Nadine etcétera gente que maniqueos de Samarkand maniqueos de lugares en occidente que terminan viviendo bajo en cocho y ahí es cuando aparece ya el momento final cerca del año 1000 textos maniqueos en persa moderno en escritura de Samarkand la caligrafía maniquea de Samarkand esto es gente evidentemente que viene y trae quizás sus manuscritos vemos tradiciones manuscritas diferentes eso no está muy bien estudiado la codicología la paleografía de estos manuscritos pero por ejemplo tenemos un manuscrito en Bactrio o sea manuscrito de una página sola maniquea en Bactrio escrito sobre cuero todos los manuscritos de Turfan están escritos sobre papel que conseguían en China algunos de mucha calidad gente estrictamente vegetariana y que considera una aberración pisar un bicho que escriba en cuero es una cosa sorprendente pero bueno en occidente también los maniqueos egipcios escriben sobre cuero y parece que no le no le genera demasiado choque con su idea de que no hay que matar seres vivos pero eso evidentemente viene de otro lado ese manuscrito en Bactrio maniqueo viene de gente que se está yendo probablemente de lo que es Afganistán a Cocho y así tenemos alguna otra cosa tenemos un manuscrito maniqueo en tocario que debe venir de alguna de esa zona también muy tardío con un himno en tocario que evidentemente es gente que se está moviendo hacia Turfan pero son como los casos raros después tenemos cartas maniqueas en Socdio entre la gente de Samarkanda y la gente del reino de los uigures pero esos son como los ejemplos más marginales en el cambio de las grandes lenguas el parto el persa el sovio y el turco son lenguas que tienen una función en la práctica religiosa cada una en sus áreas y luego la otra parte de la pregunta de Fede sobre qué préstamos vemos en el chino en el cinítico literario las traducciones chinas son muy tempranas son previas incluso a que los uigures sean maniqueos es una cosa de los de posteriores a 750 en cambio las traducciones chinas son de los 600 son muy muy tempranas y reflejan el maniqueísmo en parto los textos chinos están traducidos desde el parto por maniqueos que están llegando desde Asia Central a China desde Asia Central en términos soviéticos para decirlo de algún modo están llegando de Asia Central a China y tienen una excelente recepción en la corte les interesa el conocimiento astronómico que tenían los maniqueos o si parece y les piden traducir sus obras de hecho sabemos que probablemente traducen el Yaburagán para la emperatriz Yusetien la señora la única emperatriz que gobierna en China que corta la dinastía Tang de hecho sabemos que el Yaburagán circulaba en chino hasta la dinastía Song del Norte que lo habían incluido en el canon taoísta y después bueno se perdió es algo casi los que nos dedicamos a estas cosas soñamos diariamente que encuentren el Yaburagán completo en China pero pero en este caso sí vemos que los préstamos son partos lo que hay detrás es el es el parto que lo vemos en estas obras y que en términos del parto y el sonido en términos obviamente para ir a cuestiones de la lengua china en términos de influencia sobre el chino dejaron un montón de palabras por ejemplo los días de la semana en algunos calendarios y esa fue la primera aproximación que se tuvo al mundo cinítico chino al mundo maniqueo chino a fines del siglo XIX cuando Yaburagán notan en la obra de algunos sinólogos que están escribiendo la década de 1890 de por qué los días de la semana en los calendarios que se compraban en China impresos estaban en alguna lengua irana porque al domingo los llamaban Mitra o sea Mijer pero con la palabra con la palabra sobrio porque al lunes los llamaban Luna en iranio en maja en persa y ahí viene toda esta discusión que va a llevar a una mala interpretación de una estela que en el siglo XVIII el emperador Chen Lung manda cuando conquista justamente el Turquestán construye una mezquita para los 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 huibures musulmanes que conquistaba construye una mezquita en la capital y en esta estela el emperador Chen Lung en la segunda mitad del siglo XVIII interpreta todas las referencias en los textos chinos al maniqueísmo de los huibures como referencias al islam por eso es que Yaburagán en un principio pensaba que estas cosas eran islámicas recién Paul Peillot terminó de convencerlo de que de que eran maniqueos y posteriormente ya aparecen los primeros textos maniqueos que editan Yaburagán con Paul Peillot en París pero eso en relación a los préstamos no sé si me quedó algo por por responder de lo que preguntaba No, no está perfecto como siempre quedo muy admirado de tu prestancia para responder preguntas que a veces son complejas en su elaboración con muchos aspectos pero los has tocado todo bastante bien así que no me quedo muy contento no creo que haya más que agregar a la pregunta Gracias Fede gracias Diego no sé si hay alguna otra pregunta o comentario que alguien quiera hacer Si no nos vamos despidiendo por hoy este es un ciclo que sigue hasta el viernes miércoles y viernes con 12 12 encuentros sobre el Estado sobre los estudios sobre el peronismo y el jueves nos encontramos en temáticas análogas junto a Federico Brussone para una una conversación alrededor del título Metodología para el Estudio Histórico de las Sociedades Islámicas en la Era de la Tradición Manuscrita Siglos 7 al 18 y están todas y todos invitados a este nuevo encuentro en lo que nosotros quisimos desde la UNIPE convocar a unas charlas sobre dos aspectos el mundo cinítico y el mundo islámico no no frecuentemente visitados en nuestras en nuestras universidades tratando de abrir el juego a los intereses de los estudiantes en general bueno si nadie tiene otra pregunta nos despedimos por hoy hasta en principio hasta el jueves muchas gracias yo dejé en la en la en el chat el instagram de la carrera de historia donde vamos a subir las invitaciones a al resto de las charlas de la semana como dice Pablo las dos charlas sobre historiografía alrededor del peronismo y la de la de pedes sobre islam pueden consultarlos e inscribirse allí y y bueno tener las novedades de actividades siguientes saludos a a todos muchísimas gracias y un saludo muchas gracias muchas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias